Hoy con este nuevo Secretario de Educación vemos que tiene un nuevo enfoque, tiene una nueva percepción de diálogo con los maestros y si en Michoacán se tiene que adecuar esta reforma a los contextos sociales, políticos, culturales que se viven, creemos que es lo más conveniente. La ley puede ser flexible también en muchas circunstancias y en esto de la reforma educativa creemos que en Michoacán así como en otros estados puede haber algunas aristas en las que puede haber flexibilidad para su aplicación y vuelvo a insistir, tanto al Secretario de Educación Aurelio Nuño como al Ingeniero Silvano Aureoles, próximo gobernador del estado, los vamos a acompañar en esta aplicación de la reforma, siempre salvaguardando los derechos laborales, de estos casi 6 mil maestros que fueron aleatoriamente seleccionados para este primer proceso de evaluación.